el fin de semana a nuria 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 que hace mucho que no la veía y la ve más no que ella hablaba de cuando ella hizo su primer reportaje al acuario y estaba diferente el acuario pero ella también se entiende las dos cosas eran bastante diferentes pero nuria se mantiene déjame decirte cualquiera con nuria buenos días que pasa porque el tema no está en que sea abogada o que sea licenciado en algo en que conozca lo que va a hacer y si obviamente nombran a una persona por ser amigo de fulanito por el trabajo que ha hecho en el partido porque su dinero está ahí los 25 o los 5 que ellos cuando cobran la gente del gobierno pero lo va a tener va a estar pendiente a eso y no realmente realizar una buena función entonces eso pasa en muchos ministerios en muchos ministerios de este país mira que estoy de acuerdo con juan porque antes la llamada buen día buenos días nosotras hablando de verdad hablando de verdad y usted no aparecía ah ok donde estaba usted el tema mi hijo de hoy es que hay que agradecerle al señor esa memoria tan fuerte y con tanto poder que tiene nuria pues con esos años y acordarse de tantas cosas de su primer no es de eso el tema veterinario usted que vive de aquel lado sí y que es veterinario sus minutos tú dando una introducción tan larga y sin sentido había visto un veterinario que no le importe lo animal y ahí está el animal acuático vas a ir en una yo entiendo que sí él debería ser director del acuario aló buen día no se pasen tampoco me gusta este cargo de director del acuario mi amor nunca para que enseñe a ti la que hay enseñar yo fui el fin de semana pasado que mi hijo de 17 quería ver los manatí vimos como cuatro pero estaban afuera era mirando las otras exhibiciones cuatro gordas no y respetarse como señor mayor y también como veterinario como hacer que usted tiene una cuenta de betas de que si yo que betas y usted hable así de los de los peces y que para enseñar a ti la verdad yo estaba asustado con lo que venía de los cuatro manatí porque yo tenía que yo estaba clara que manatí no era porque la última vez que fui hace mucho tiempo a llevar a noel creo que fue en el 2014 por ahí no había manatí había dos manatí sí 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 más limpia esa agua no tiene un porqué esa agua estaba sucia porque ellos lo iban a liberar por el osama y efectivamente cuando lo liberaron para los amas dijo estoy en casa querido javi yo por reírme hay que soltar en banda si tú amas los animales hay que soltar en banda república dominicana tú quieres que yo me ponga se ha marcado por ver un acuario donde hay una exhibición llena de funda y llena de basura como ellos no pueden ni tapar eso eso sólo tiene tú que ver cómo va a ser yo no yo no tengo culpa de que aquí tengan brutos espérese espérese no se vaya no tengo culpa de eso espérese no se vaya aquí hay mucha gente ineficiente ineficaz pero espérese le amargaste la mañana escúchame un audio por tracciones lo escucho para enviar un perro a estadounidense necesitas un documento que se llama titulación de rabia cuesta alrededor de 17 mil pecho toda la vida que han vacunado de rabia no verdad sí pero la persona que más sabe de rabia que es certificada por el instituto pastel nunca ha estado en el antirrábico no se lo permiten a ella hoy porque es la que más sabe aquí y porque yo no voy a cargar con esas frotaciones bros esto es por política que iba a defender a la directora como decía no necesariamente tiene que saber de animales no necesariamente puede ser una buena gerente un buen gerente y aprender de lo que pasa y tener un buen equipo ya eso es lo que tú necesitas para estar al frente de una institución no tienes que tiene razón en eso puede ser administrador tú puedes ser administrador puede ser si puede ser un buen equipo a tu alrededor que te oriente que te diga que hacer como el asunto y tú te vas educando en el camino porque el tema es que a veces los jefes toman una decisión verdad y eso es porque lo dijo el jefe y nadie quiere contradecir eso pasa mucho aquí las decisiones que nadie quiere contradecir debería por menos sabe de animales eso eso es algo normal en este gobierno se lo han visto porque miren chubac ay dios mío que sabe chubac de seguridad ciudadano buenos días no te metas con eso buen día gente linda como están por ahí aquí peleando aquí peleando pero mira yo estoy de acuerdo contigo no necesariamente se tiene que saber de animales ahora deje su equipo no porque un centro nuevo va a barrer con todo porque esto se va a desarticular la institución y ahí si verdad que tú haces una mala gestión yo no estoy de acuerdo con que eso es así yo tiene que ser una persona técnica buen día ahí no estoy de acuerdo albis eso no es un taller de mecánica de televisores que usted va a poner 10 televisores en un rincón y lo va a arreglar cuando usted quiera el que es administrador de un sitio tan sensible como el zoológico el botánico el acuario debe de saber debe de ser un profesional de esta área falta ver de que su equipo el que él tenga para trabajar le está hablando porque de qué vale que tenga un equipo bueno si él no sabe lo que le están hablando claro pero tiene que tener una persona capaz pero no te altera entiendo es que ustedes fueron que lo alteraron pero aquí por ejemplo yo nunca vi a la señora que murió que era una de las jefas de biología de la ufu del agua yo nunca la vi dirigiendo el acuario entonces si es la que más sabe de biología porque no es la que dirige el acuario y enseña al grupo que viene detrás aquí es política y mientras eso resuelva vamos a ir a granja de pollo vamos a ir a los supermercados había animales y no a veces tienen una pesera bacana mira javier estoy de acuerdo con el principio de la administración que dice que para ser un buen gestor usted solamente debe tener conocimientos básicos pero en los lugares especializados como la cual tiene que haber una persona especializada en el área que pueda entender y manejar cada cada espacio para que pueda saber que es el de cada especie donde si debe ser una persona especializada bueno ahí está a quién va a defender a esta mujer a los animales hacia su punto se entiende ella es abogada los animales tienen derechos los tribunales el tiburón ahí chilino el tiburón y ahora ya voy y ahora me voy dos años atrás cuando estaban nombrando nombrando dos manos que nombrando gente y y ahí le llegan en el acuario a quién y a quién tú tienes porque a quién tú tienes a quién tú tienes no quién puede ser a quién tú tienes a quién tú tienes a quién en el partido eso se pide eso se va a pedir el acuario pero tiene su cuarto que haya algo no millones de pesos millones de pesos mensuales y usted no tiene que hacer nada eso ni cambiar el agua a los pecados no porque ella no sabe de eso echenle comida ahí que es lo que le echan arroz blanco echenle arroz blanco mira me sobran estos huesitos pollo eches el bello tiburón cuando uno pasaba a cupique que es lo que es el pan pan de boroñao echarle su pan allá mira que esa bálvara esa bálvara el único tiburón del mundo que come harina es el de la cuarta le echan pan y domplín y galletitas a él le encanta a él le encanta unos pollo fritos el cuerito el cuerito ahí el tiburón es malo con su mofongo ni un poquito cubano él lo pide cubano si vienes a la izquierda podrás ver el único tiburón vegetariano del mundo ey te asegura te asegura no que esa bálvara esa bálvara esa bálvara tiene al cuñado contratado por 80 mil pesos y al sobrino y que hace ese cuñado eso es veterinario si el cuñado veterinario digo yo sale una foto de él bebiendo romo en un fin de semana ah pero eso no tiene que ver romo pero Nuria bebiendo romo como un perro Nuria es muy fresca también los fines de semana beber tranquilo es el problema de meterse con Nuria así que retracta todo el lado esa pierna sana esa pierna sana así lisita esa mujer está entera divina fabulosa buen día qué hermana ella habla bajito y la tiene en porto envía la otra vez buen día buen día yo tengo que ver televisión local porque yo estaba el otro rábado en el zoológico el domingo y si me habían agarrado a mí y yo con mi carnet de veterinario ahí me mete Duria en un lío a mí y ahí estaba un veterinario y no dijo nada la otra vez diga yo creo que nosotros como profesionales a veces relajamos mucho yo cerceo mucho en el programa pero yo como profesional cuando empecé a trabajar y estudiar veterinaria primero estudiar se lo decía a todos los profesores yo no voy a bregar con pollo ni con vaca nada de eso lo mío es perro y gato esa es mi especialidad y animal exótico porque yo no voy a ir a un sitio donde yo no sé nada donde no me gusta eso es verdad que busca una abogada en el acuario que busca ahí sí ni como abogada ni como administradora yo la la contrato porque no sabe de nada eso es verdad cuando usted es capaz de hacer algo para lo que usted no estudió usted no sabe de nada pero lo que quiere es cuál pausa la tienda